Hola preciados hermanos, hoy queremos compartir lo que San Pablo nos regala y es gloriarse en el sufrimiento. San Pablo muy claro expresa en la segunda carta de Corintios en el capítulo 11 desde el versículo 18 Ya que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. San Pablo, evangelizador constante, misionero en las comunidades, en Corintios, le hace reflejar lo que es la fe, lo que es entregarse en el Señor. San Pablo quiere caracterizar a estos hombres de esos tiempos, igualmente a nosotros hoy en día, que en la parte natural el hombre simplemente no se puede quedar, el hombre tiene que también ver la realidad del espíritu. San Pablo hace referencia que ha tenido sufrimientos, ha tenido cárceles, ha tenido noches de fatiga, cansancio, ha tenido azotes, le hace ver que también es descendiente de Abraham, que es judío, que es romano. Simplemente él les quiere hacer entender que su gloria la ha hecho en Cristo Jesús. Es la justificación, es lo que nosotros tenemos, justificados en la fe por medio de Jesucristo. Pero de aquí San Pablo les dice, la gloria que ustedes se hace, así mismo para ustedes, yo también me la puedo hacer. Pero lo que vale en esta vida es entregarnos a Dios fácilmente. No podemos gloriarnos simplemente en títulos, en conocimientos, en vanagloria, si eso no está a disposición de un servicio. San Pablo fácilmente les dice, yo he estado en el servicio, yo he estado en la misión. ¿Y dónde han estado ustedes? Simplemente en la carne, en las vanidades, en la gloria de ustedes mismos entre los hombres. Yo en cambio me he gloriado en el trabajo mutuo, pero no para mí, sino para aquel que me ha llamado por revelación plena que es Jesucristo. Y aquí que San Pablo les da a entender, pues ustedes que son tan sensatos, soportan a los necios. El hombre cuando es necio, cuando el hombre es duro de corazón, cierra su mente y cierra sus ojos. Pero cuando el hombre abre las ventanas de la fe, de la oración y en el espíritu se abre al encuentro de Cristo Jesús. Que esta reflexión que San Pablo nos regala en el día de hoy sobre los sufrimientos, la vanagloria entre los hombres, nos haga reflexionar y meditar de vivir para Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias.